El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gracias por seguir nuestra página web gerenciaparatodos.com y acompañarnos a través de nuestro Twitter arroba gerenciatodos. Soy Rafael Nieves y hoy vamos a conversar en Gerencia para Todos sobre los procesos de transformación que deben iniciarse con el conocimiento de nosotros mismos y aceptar que hay una vida mucho mejor en la que puedo trabajar. Es por eso que pensemos muy bien antes de actuar y siempre tener un pensamiento abierto al cambio para generar felicidad y mejores prácticas productivas. Soy Rafael Nieves y esto fue Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos.